El juicio por la muerte del enfermero Marvin Loaiza Martínez ya tiene nueva fecha tras la suspensión del pasado mes de diciembre. Este debate estaba programado para comenzar el 3 del mes anterior, pero tras la posición del abogado defensor de acogerse al derecho a huelga, fue suspendido y ahora fue programado para abril. Sí, ya tenemos una nueva fecha para el juicio, hoy el tribunal nos notificó, es el 22 de abril, es exactamente 3 años que ocurrió el accidente de mi papá. El caso se remonta al 22 de abril de 2016, cuando Loaiza regresaba a su casa y fue impactado por un vehículo provocándole serias heridas, que le ocasionaron la muerte horas después en el hospital Escalante Pradilla de San Isidro del General. Y bueno, faltan desde hoy 3 meses y esperamos que esta vez sí se den, ya que el pasado juicio lo suspendieron por la huelga. Esta familia generaleña quiere justicia tras la larga espera. Entonces esperamos culminar ya esta etapa tan dolorosa y de mucha espera, ¿verdad? Este debate se realizará en los tribunales de Pérez Celedón.